La reforma fiscal 2014 generó más daño en el mundo. La formalidad de las empresas es una tarea primaria. La proveeduría matiladora sigue siendo el gran cliente de México. La transparencia gubernamental continúa siendo el gran cliente de las empresas. Las leyes antilagados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegociosmx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son Solonegocios. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos. Esto es Solonegocios Radio. Vamos a estar platicando durante la siguiente hora a través del 1300 de Amplitud Modulada, al igual que en internet, en el fanpage de nuestras noticias radio mexicanas 1300 y en el de Solonegocios, lo que son diversos indicadores de difusión. Hemos platicado de estos constantemente y bueno, pues empezamos el mes de julio y el segundo semestre del año 2021 con una serie de datos que nos van a permitir vislumbrar cómo cierra ese primer semestre, cómo puede venir este segundo semestre según los pronósticos y expectativas de la economía en México y en el mundo, por supuesto. Y bueno, vamos a empezar con el GEM de IMED, que es el indicador del entorno empresarial mexicano o el indicador IMED, el cual nos señala datos para junio 2021, publicado el día de ayer, primero de julio de 2021. Este indicador, recordemos, se divide en dos, uno manufacturero y otro no manufacturero, en donde se aglomeran las diversas actividades económicas en México. Número dos, es un indicador de difusión que permite verificar la tendencia de la economía. No es un indicador que señale cuánto creció la economía en una dimensión ni porcentual ni nominal. No nos dice cuántos billones de pesos se aglomeraron en el flujo económico en el país. Sin embargo, nos señala cómo va esa movilidad económica. Si el indicador resulta arriba de 50 puntos, que es el umbral base, significa que estamos en una etapa de expansión. Si el indicador resulta por debajo de los 50 puntos, significa que estamos en una etapa de contracción. Son etapas, no son ciclos económicos per se. Eso es un tema que el comité de fechado de ciclos económicos estará determinando próximamente conforme empiecen a arrojar los resultados de su trabajo, que vienen desarrollando desde principios de año, cuando se constituyó el propio comité. Dos, tenemos otros indicadores y otras parametrizaciones históricamente para haber señalado cuándo estamos en expansión y en recesión. Y el indicador IMEF no lo es. El indicador IMEF lo que es, es un indicador de la tendencia de la economía. Si va para arriba o va para abajo en lo general. Y subsectorizadamente en manufactura o en no manufactura, que aglomera servicios, comercio, agricultura, etcétera, etcétera. Bien, ¿cuál es el resultado? El resultado también, recordemos, lo dividimos en tres partes. Un resultado del dato propio que arrojan las encuestas que se desarrollan. Número dos, un resultado de lo que es serie, tendencia, ciclo, que es un promedio de tres meses hacia atrás. Y un resultado del indicador ajustado por tamaño de empresa. Obviamente hay empresas muy grandes que contestan el indicador. Y también empresas muy chicas que contestan el indicador. Y entonces se hace un ajuste para evitar cuestiones erráticas que pueda arrojar esa diferenciación de tamaños de empresa. ¿Qué nos dice el indicador manufacturero? El que es en bruto. Nos arroja que dice, en el mes de junio permanecen 52.4 puntos. Se mantiene zona de expansión por cuatro meses consecutivos. Dos, la serie de tendencias ciclos V4.4 unidades. La cual nos arroja un resultado a 52.4 puntos. Y que, en su caso, pues tiene un resultado de cinco meses consecutivos en zona de expansión. Tres, el indicador ajustado por tamaño de empresa baja 2.2 unidades para cerrar en 54.9 puntos, teniendo 12 meses continuos en expansión. Bueno, explicando a fondo mi interpretación. Bueno, por un lado vemos un indicador en bruto que en el mes de junio no da una pauta de crecimiento sólido. Simplemente se mantiene en una etapa positiva. Dos, cuando se hace el ajuste de tendencia al ciclo, hay un ligero aumento que ocurre para llevar a cinco meses continuos de crecimiento. Y tres, cuando se hace el ajuste por tamaño de empresa, donde probablemente las empresas manufactureras, incluyendo maquiladoras, puedan tender a tener un mejor escenario de exportaciones, comparado con las manufactureras chicas, ciertamente, de cualquier forma, las chicas empiezan a crecer y entonces lleva a tener un sólido crecimiento de 2.2 puntos y 12 meses continuos en crecimiento. O sea, tendría hace 11, 10 meses una perspectiva positiva, pero con énfasis probable hacia las empresas grandes. Ahorita las empresas chicas empiezan también a subirse a esa tendencia positiva, lo cual haría que ver que esta parte del ajuste por tamaño de empresa permite ver que sí hay una consolidación positiva en el sector manufacturero, ralentizada, mes de junio, pero con perspectiva positiva. Ahora dos, con el indicador no manufacturero. El registro del mes de junio en bruto es de 0.5 unidades a la baja para cerrar en 53.8 puntos, 4 meses continuos en zona de expansión. Dos, tendencia ciclo, 0.4 unidades al alza para 53.9 unidades y llegar a cinco meses continuos con tendencia positiva. Y el indicador ajustado por tamaño de empresa baja 0.9 unidades para 54.3 puntos y tener cinco meses consecutivos en expansión. Este indicador incluye al sector turístico, perdón, incluye al sector restaurantes, centros nocturnos, centros de entretenimiento que han estado muy dolidos por la época de las cuarentenas y la pandemia y los semáforos y todos estos temas. Además, en comparación regional del país, pues en unos lugares sí, en otros no, y de repente otra vez en aquel lugar también y demás. Entonces, podemos ver que en el bruto hay una contención en el mes de junio, en la tendencia ciclo hay una continuidad de crecimiento ligera y en el ajuste por tamaño de empresa hay un aumento, perdón, hay una disminución relativamente fuerte, pero que le permite mantener en los tres rubros al indicador por encima de los 50 puntos, mostrando que hay recuperación, nada más, pero es un menor ritmo de recuperación en lo general. ¿Y qué dice IMEF en el contexto? Dicen los resultados del indicador IMEF confirman que en junio continúa la mejoría de la actividad económica, pero a un ritmo menor que en el mes previo. Ante las variaciones al arce y a la baja que han mostrado los indicadores manufacturero y no manufacturero en los últimos meses, las series tendencia ciclo son de utilidad para inferir que la dirección de la actividad económica en el corto plazo, pues se tiende hacia arriba. Y al respecto, en dichas series puede observarse que el último mes del segundo trimestre del año, ambos sectores están en zona de expansión, si bien el sector no manufacturero parece que crece a un ritmo mayor que el manufacturero. Y les explico la gráfica. La gráfica nos arroja los dos sectores, el manufacturero y el no manufacturero, y en su caso el índice manufacturero va a un ritmo menor de crecimiento que el no manufacturero, o sea, servicio se va acelerando, pero en el último mes, en el último nodo de revisión, se ve que hay una ligera disminución del ritmo de aceleración, vamos a pensar. Medio que estamos metiendo un poquito el freno, lo cual tendría que pautar una idea de que los múltiples indicadores que analizamos de coyuntura están mostrando que no hay la confianza suficiente y no hay el gasto suficiente y no hay la inversión suficiente para apuntalar la economía hacia el resto del año. No significa que no vamos a crecer si va a ser un año con un indicador de producto interno de producto positivo. Y las expectativas han ido acrecentándose, empezamos con 3%, ya vamos en 5-5 con IMED y hasta 6-5 con la Secretaría de Hacienda y en general van entre 5 y 6 la mayoría de los analistas o entidades que hacen pronósticos, pero una de dos, o no nos va a alcanzar a llegar a ese optimismo de llegar a esos niveles o incluso pudiéramos llegar a una retracción eventualmente para no llegar para nada a esos niveles. Y también considerar la alternativa de que cerremos mucho más fuerte el año, lo cual puede venir o de venir de dos escenarios. Uno, obviamente, el estadounidense, que permita en un momento dado un crecimiento económico más fuerte con nuestras exportaciones y otro porque en el mercado interno con mayor vacunación ya nos tocan los de 40 y 49 años la próxima semana aquí en Juárez y se estará trabajando en el resto de la población. No sé qué porcentaje de la población va a estar vacunada después de nuestra generación, que la próxima semana nos estemos vacunando aquí en Juárez, ya en otras ciudades ya se han vacunado, pero sí creo que hay un contexto de oportunidad para que se llegue a una mejor actividad económica, sobre todo en el mercado interno. Si eso llega a ocurrir, entonces sí tendríamos la posibilidad de que se acelere el crecimiento del segundo semestre. Pero por los datos actuales vamos lentos. Entonces, en mucho, por la balanza de riesgo de la que hemos hablado, tanto del Consejo de Salud Financiera que conforma Banco de México, Hacienda, las Comisiones Nacionales Bancarias de Valores, de Seguros y Pianzas, y PAP, y se me olvidó la otra entidad que está ahí, pues parece ser que, ah, en la CONSAR, por supuesto, parece ser que si llegaríamos con la vacuna y solo con la vacuna más ampliamente aplicada en la población, pues sí llegaremos a crecer mejor hacia el segundo semestre. Pero dependerá estratégicamente del tema de la vacuna. El no avanzar en la vacunación y luego viene el otro tema de la pandemia, el retraer a niveles por las variaciones delta y demás variaciones que están llegando de COVID a volver a cuarentenas, podría poner en riesgo entonces ese pronóstico. Entonces, de nueva cuenta y resumarizando, el indicador Imer nos dice, seguimos creciendo, seguimos con una tendencia positiva, pero a menor ritmo en junio. Dos, la perspectiva derivada de esa interpretación es que podría acrecentarse el crecimiento si y solo si la vacuna se aplica eficazmente. De lo contrario, las cuarentenas regionalizadas que puedan volver a ocurrir por semáforos naranjas y rojos probablemente nos lleven a un escenario de problemas tarde, tarde o temprano. Vamos a corte, regresamos en segundos. Siga aquí en Sobregocio. Y bueno, continuamos aquí en Sobregocio. Pues así es el asunto del indicador Imer, ¿no? Es un indicador de tendencia. Y entonces, uno, la tendencia es positiva. Y dos, la tendencia está ralentizándose, por lo que activa con más fuerza el análisis de balanza de riesgos de evaluar que las vacunas son clave, ¿no? Claro, la economía estadounidense, la perspicacia del empresariado mexicano y, en general, que el gobierno no ejerza recortes presupuestarios y demás, pero la vacuna es la clave. Porque al final del día del PIB, la mayoría, o sea, con la perspectiva de gasto, la mayor parte del propio interno se ha compuesto por el consumo, por el consumo de los mexicanos o por el consumo de la gente que está en México. Puede ser extranjero, pero estando en México se consume. Y entonces, ese consumo está íntimamente ligado al mercado interior, ¿no? Porque es en el mercado interior donde se consume. Y, en su caso, bueno, pues, solo teniendo una mayor libertad de consumo podremos verificar un crecimiento más sólido. Y hacer libertad de consumo se va a dar únicamente y exclusivamente si los semáforos de la pandemia en todo el país y en cada región individualmente no se tornan naranjas o rojos. Y, por supuesto, también las interpretaciones que puedan hacer las autoridades de gobierno en función de lo que es, pues, el asunto de que, de repente, un amarillo está más enroquecido o más enverdecido o cosas de ese tipo. Pero lo cierto es que entre más libertad en la movilidad social tengamos, más oportunidad de crecer. Y entonces viene el tema, ah, pues con las vacunas se resuelve. Bueno, en principio sí, pero también tenemos el asunto de las nuevas variaciones que da el virus o que arroja en mutación el virus y provoca potenciales nuevos ataques a la población y que, en su caso, puedan arrojar conflictos a nuevos semáforos naranjas y rojos, ¿no? Y, bueno, me viene a la mente algunos comentarios que he leído de médicos en el extranjero como en Estados Unidos y en Europa, en donde vuelven a tener cuarentenas en ciertos niveles, en donde no usan semáforos propiamente, pero ciertamente donde hay un alcance interesante de aplicación de las cuarentenas, porque aunque ya estuviera vacunado, por ejemplo, Israel, la mayoría de su población vuelve a tener un conflicto de propagación del virus. Nueva York, Islandia, no, perdón, Escocia, ahora recientemente con la Euro, ahorita veía el partido de Italia y Bélgica y estaba llenísimo el partido. O sea, era impresionante. Y entonces, ¿dónde está la sala a distancia? No se ha acabado la pandemia. Ese es la clave del argumento. Y, bueno, vamos a regresar en segundos a la idea. Bueno, no solo tenemos el indicador IMED, y recordando que, sobre todo, como ciudad fronteriza, contextualizamos a nuestra situación muy, muy vinculada y quizá más vinculada a los Estados Unidos que a la ciudad de México, vámonos a ir ahora entrando al aire, ya estamos entrando al aire en 1300 AM, a tocar el tema del indicador del Instituto por Supply Management, el Instituto de la Administración de la Proveeduría en los Estados Unidos, en su reporte de negocios, manufacturero para el mes de junio de 2021. Y este nos dice que la actividad económica en el sector manufacturero creció en junio, en donde la economía ha crecido 13 meses consecutivos. El indicador registró 60.6 unidades con una baja de 0.6 para la lectura de mayo desde los 61.2 que tuvimos en mayo, ¿no? Para la lectura de junio, perdón, desde los 61.2 de mayo. ¿Qué quiere decir? Que hay una ralentización, un ritmo menos acelerado, pero sostenido positivo. Las datos indican una expansión de la economía por tres meses consecutivos desde abril de 2020. Los índices de nuevas órdenes son 66% o 66 unidades, cayendo un punto porcentual completo. El índice de producción tiene 60.8 unidades, subiendo 2.3%. Entonces, nuevas órdenes que sería como que el futuro baja ligeramente, pero siguen positivas. Producción sostenida con crecimiento sólido 2.3 unidades. Índice de precios 92.1 puntos, está altísimo el índice de precios y con 4.1 puntos hacia el alza. No significa inflación, porque inflación la vamos a leer como índice de precios al consumidor. Y aquí estamos hablando nada más del sector manufacturero, cadenas productivas. Pero es un índice de precios intermedio del productor que en un futuro puede eventualmente trasladarse al consumidor, que es el tema que tiene prendido el foco amarillo de la inglesión, ¿no? Es el índice más alto para esta lectura desde julio de 1979, lo dice el ASM. Y luego los índices de órdenes atrasadas, 64.5 unidades, 6.1 puntos respecto al mes, perdón, más bajos que el mes previo. O sea, veníamos con atrasos, ¿verdad? 70.6 unidades era un índice fuerte. ¿Por qué? Porque hay una serie de cuellos de botella entre la falta de mano de obra, las cuarentenas regionalizadas y el tema de alguna escasez de producción que vienen arrastrándose desde años, perdón, desde años atrás, desde meses atrás con las cuarentenas iniciales sobre todo en China, por ejemplo, Taiwán para los subcomponentes microelectrónicos o esas cosas para los chips, ¿no? Y, bueno, nos estaría diciendo el indicador, se está acelerando, ya no hay tanto atraso en este subindicador específico de retraso de órdenes. Pero yo insisto, sigue siendo alto, 64.5 puntos, sigue siendo alto y es oportunidad para México, para la manufactura mexicana de levantar la mano, oye, yo te libero de esos atrasos en órdenes. Es cuestión de negociación, acercamientos, hablar inglés, hacer negociaciones de transacciones internacionales y para adelante. Digo, lo dije así como súper sencillito, ¿verdad? Es algo complejo, pero se puede. Índice de empleo, 49.9 puntos, baja un punto, entra en una zona de contracción, pero, este, es una zona de contracción, pues, relativa, ¿no? Porque no es tanto que no estén generando empleo, lo necesitan, es que no necesariamente lo están encontrando en la dimensión que lo requieren y dejan de solicitarlo. El índice de suministro en entrega, 75.1 baja 3.7 respecto a mayo. También, con un índice de suministro que potencialmente en el futuro, las nuevas órdenes que están disminuyéndose, pudieran retrasarse, pero como están disminuyéndose, quizá se ajusten, ¿no? El índice de inventario, 51.1 unidades, punto 3 unidades más alto que el mes de mayo, y el índice de exportaciones nuevas, 56.2 puntos, con punto 8 unidades respecto a mayo, y el índice de importaciones 61 puntos, con 7 puntos porcentuales de crecimiento respecto a mayo, en donde destaca precisamente que se buscan suministros del exterior en función del encontrarlos dentro de los Estados Unidos. Vámonos a las respuestas de los encuestados. en el mercado de productos electrónicos, hay consternación y preocupación de la cadena de producto o de suministro desde productos electrónicos y mecánicos que siguen siendo un reto en disponibilidad y la perspectiva logística. Las presiones inflacionarias en materiales o precios del productor por el imbalance que hay en la oferta y la demanda están destacándose. Los componentes eléctricos electrónicos son el principal reto con atrasos de 16 y hasta 52 semanas. Se ha escuchado ya varios analistas decir esto no se va por aquí hasta finales de 2022. Entonces, es un contexto complejo y sobre todo con esto de los microcomponentes electrónicos. Hay también escasez en los procesos que nos estos procesos son los procesadores de las computadoras provocando que se trabaje 24-7 con reimpresiones de tableros de circuito que está provocando mucha más demanda laboral o de hora sombre en rediseñar y adaptar para la cantidad de microprocesadores que se tienen disponibles porque no hay en producción ni porque están atrasadísimos en la producción. Claro, es un punto en donde también la innovación tiene un espacio enorme de crecimiento porque es básicamente si recuerda usted el asunto aquel de Apolo 13 si no me equivoco en donde después con una película de Tom Hanks destacan cómo los ingenieros en tierra tienen que tomar los insumos que saben tienen en la nave y adaptarlos para provocar que el oxígeno fluya y que tengan lo que necesiten para sobrevivir. Es lo mismo aquí. No hay más microcomponentes, hay escasez con entregas de 16 hasta 52 semanas. Bueno, hay que venir a diseño a reestructurar todos los mecanismos de los tableros de circuitos electrónicos para reimprimirlos a partir de un rediseño y entonces ello requiere pues innovación porque con menos microcomponentes tienes que lograr el mismo o mejor efecto en el nuevo equipo que estás construyendo. Nuestra cobertura de órdenes de compra está a más de 12 semanas. Entonces, bueno, está ralentizado en todo el sector electrónico. Luego tenemos productos químicos. Se continúa a ver una demanda fuerte en todas las unidades de negocios en muchos casos limitando la habilidad de proveer de tener el suministro de materiales o de insumos básicos requeridos. Se corren las operaciones a registros máximos históricos pero se podría hacer más. O sea, con lo poco que tienen trabajan mucho pero saben que pudieran tener una producción más fuerte. Incluso, dice, si tuviéramos todo el suministro de insumos que requerimos tendríamos temas de capacidad industrial, de capacidad instalada, ¿no? O sea, eventualmente puede darse ese asunto de que no necesariamente se tenga la instalación, la bodega en donde se produce al tamaño suficiente por la demanda de productos que se está dando, ¿no? O sea, el crecimiento económico que requiere mucho más producto químico pues trae de cabeza al sector oportunidad de negocio a abrir operaciones de producción química. Y de nuevo, suena facilísimo, es un tema de inversión, de permisos y de también tener no una escasez de suministro de todo lo que se quiere para poner esos, ¿cómo se llaman? Esas instalaciones, ¿no? El equipo de transporte, las ventas continúan fuertes, la producción está al 100%, las restricciones de la enfermedad COVID-19 prácticamente están completamente levantadas, el tema de los chips y micocomponentes electrónicos limita algunas ofertas de algunas pues configuraciones que se le puede dar a este equipo de transporte. Las agendas de producción se han actualizado para restringir el contenido afectado por esas pues limitaciones de micocomponentes. De nuevo, rearmando cómo producir algo para venderlo aunque no tenga las mejores herramientas electrónicas porque no hay componentes electrónicos para construirlas. Perdón, el mercado de alimentos, bebidas y tabaco dice los mercados alimenticios están fuertes, la demanda para pollo por ejemplo está muy fuerte, hay muchos altos costos asimilándose y se van a empezar a pasar a los consumidores. Poco amarillo naranjoso, casi rojo para la inflación. Por otro lado el sector petróleo dice no hay mayor preocupación en la actividad este mes, los precios del petróleo continúan relativamente subiendo lo que da confianza a las direcciones empresariales de este tipo de empresas respecto a sus presupuestos de capital y las correcciones que se tuvieran que hacer que ya son mínimas porque el precio va para que haya flujo adecuado. Podemos proceder con los proyectos planeados sin miedo en función de cancelar o diferir a algunos de esos mercados. El sector petróleo más estable y sin tanto problema el sector de productos metálicos fabricados la demanda continúa siendo fuerte las pues modalidades de solicitudes o órdenes de compra de clientes se empiezan a convertir o a converger hacia una demanda de largo plazo los clientes están pidiendo por ejemplo demandas para el cuarto trimestre de 2021 y primer trimestre de 2022 porque saben que hay un problema con los encadenamientos productivos y entonces empiezan a colomerar inventarios y fiscalmente les llamo la atención no en México propiamente pero es una mecánica pues puede eventualmente convertirse en un elemento dependiendo de reglas fiscales para disminuir utilidad. Productos mobiliarios y relacionados dice otro que la disponibilidad y volatilidad de los precios en materia de los propios materiales de insumos el pronóstico de las empresas son buenos podemos crecer con las órdenes podemos asimilar las órdenes que van en acrecentamiento con proyectos que requieren incluso una segunda jornada temporal de trabajo pero pudiera ser no posible en función a la falta de ciertos productos de madera que es un tema y entonces las muebleras también grandes oportunidades de negocio para México para Canadá respecto las empresas productoras de muebles en Estados Unidos maquinaria la demanda de clientes sigue fuerte sigue habiendo tema con los insumos y lo que impacta en producción y la agenda de producción los costos de insumos continúan creciendo también el costo de mano de obra y los costos de envío y luego en equipo eléctrico y componentes mayores precios inflación y poca mano de obra disminuyendo o generando un impacto más bien en todas las organizaciones de la cadena productiva productos no metálicos minerales hay problemas en el suministro de insumos con no se ve para cuándo se acaben la problemática dicen y metales primarios vamos a continuar con sobreventas basados en que hay un problema de capacidad de producción en las cadenas adelantadas que piden sus productos y la falta de mano obra nos mata con eso me voy a corte en radio sigo aquí en redes sociales seguimos en solo negocio fíjese de todas las encuestas estas son 3 4 5 6 7 8 9 10 11 de 11 subsectores que tal toque el tema de las encuestas este solo 3 señalan el tema laboral las demás no lo señalan o lo señalan sumeramente hace 1 2 3 meses el problema se entra en la mano de obra digo también se ve el tema de los microcomponentes el problema se entra en la mano de obra o sea se empieza a mejorar y leyendo el el reporte del department of labor de los Estados Unidos el reporte de solicitudes por desempleo que va continuamente a la baja pues a mi a mi parecer habría como que aquí un espacio para concebir una posibilidad de mejora voy a tratar de abrirlo aquí don wick no necesito esto lo que pasa es que este no lo alcanzar a obtener pero aquí se va a abrir y ahorita comentamos sobre ello en función de como si va habiendo una mejora en materia laboral o sea más gente está empezando a trabajar pero ya no a un ritmo como venía ocurriendo en los últimos tres meses y entonces ciertos subsectores como estos tres últimos appliances eléctrico producto eléctrico equipo eléctrico minerales no metálicos y metales primarios están señalando nos están matando la falta de mano de obra ¿no? y entonces de nuevo oportunidad oye yo te puedo conseguir outsourcing aunque debe ser pánico alguno no outsourcing de laboral mexicano porque ese ya es otro rollo pero si subcontrata de Estados Unidos a México y que a ti te produce esa sería esa sería la alternativa y este ahí se va a abrir el ah ya entramos al aire me está diciendo Arturo ya entramos al aire en 1300 de amplitud modulada entonces regresamos a cámara frontal y lo que se abre el departamento del trabajo y bueno pues me voy a ir con el IPM no mire te comento aquí viendo de lado ayer el departamento del trabajo de Estados Unidos da a conocer su reporte de solicitudes por desempleo y dice para la semana que terminó el 26 de junio el dato de solicitudes por desempleo nuevas fue de 364 mil con una baja de 51 mil se acelera el proceso de recuperación de empleo la semana previa es el dato más bajo desde el 14 de marzo de 2020 prepandémico que fue de 256 mil o sea ya estamos a 108 mil empleos por recuperar que al ritmo de 51 mil que más o menos ha sido el promedio en los últimos seis semanas aunque la semana pasada fue muy pequeño este hablaríamos que en dos semanas llegamos a niveles prepandémicos de empleo en Estados Unidos en función de solicitudes por desempleo recuerde que es un tipo de empleo con una cierta categoría mayor comparado con quien no tiene acceso a solicitudes por desempleo no cabe necesariamente compararlo con economía informal pero sería como por ejemplo cuando hablamos de los datos de IMS comparado con el desempleo general de México que habla de informalidad entonces aquí tendríamos estamos ya muy muy cerca potencialmente a dos semanas cuatro semanas máximo de llegar a niveles prepandémicos lo cual es un hito enorme ante el tamaño de pandemia y recesión que se ha los hemos enfrentado el dato de cuatro semanas el promedio de cuatro semanas está en 392.750 el dato más bajo fue de 225.500 el 14 de marzo de 2020 ahí sí ya más de 170.000 empleos por recuperar en promedio móvil pero al ritmo de recuperación que venimos cada semana también las siguientes semanas se verán aceleradas en este dato el dato de desempleo o la tasa de desempleo para gente con seguro de desempleo es de 2.5% para la semana que termina el 19 de junio y en su caso subió ligeramente hacia arriba respecto al 2.4 que se tenía en una semana previa analizada y el dato globalizado de gente con solicitudes por desempleo en la mano es de 3.469.000 solicitudes con un alza de 56.000 respecto a la semana previa y el promedio móvil es de 3.481.000 con una baja de 75.000 respecto a la semana previa continuas bajas un gráfico que destaca mejorías si ralentizado en el último lapso de junio pero positivo y bueno o sea yo creo que no hay un tema grave de que quejarse de la recuperación económica estadounidense en función de lo que arrojan estos datos de desempleo exclusivamente de la gente que tiene seguro por desempleo obvio en Estados Unidos que nos hace pauta para pensar que hay gente pensando asimilar su puesto de trabajo en manufactura no en todos los sectores pero que va disminuyendo la presión que ha habido lo cual es bueno porque por un lado acelera producción en la parte que puedan rediseñar y producir porque no se resuelva la problemática de microcomponentes electrónicos pero también hay gente que el seguro lleva un salario pleno porque el seguro por desempleo es un aliciente de sobrevivencia o sea creo que es el 60% de tu último salario aunque hubo alteraciones con la pandemia de que desabotaron el recurso pero cuando una gente ya regresa a trabajar y gana el 100% de su salario pues que cree consume más genera más órdenes de compra y pues Juárez puede levantar con su maquiladora la mano provocando una visión de que el resto del año puede haber mejoría para nuestra frontera y lo extrapolamos el tema México ahorita lo que comentaba yo del YEM y del análisis derivado bueno no solo entonces es la vacuna y obviamente las variaciones del virus sino también en su caso la probabilidad de que Estados Unidos siga demandando más y más producto a maquilas y las maquilas y la zona exportadora le permite a México la consolidación del crecimiento para cerrar en cerca del 6% como se ha venido diciendo en las últimas semanas por unos tipos diversos bueno y nos vamos a ir al último indicador de difusión de IMEGI el que arroja del IPM dentro de la encuesta de opinión empresarial el indicador de pedidos de manufactureros que ellos dicen porque se equipara el ISM bueno pues este resulta con una baja de .14 unidades para llegar a 51.3 puntos pero la caída no importa porque provoca 11 meses consecutivos arriba del lugar de 50 puntos en el indicador de de GEM el sector manufacturero va ralentizándose más aquí hay una ralentización en junio pero tiene más meses continuos ahora este ya está ajustado por estacionalidad el indicador IMEGI se divide en tres partes el bruto el ajustado por el perdón promedio móvil que relativamente es un ajuste por estacionalidad y el ajustado por tamaño de empresa no uno ajustado per se por estacionalidad entonces no son comparables de manera exacta por eso son sus resultados un poco diferentes con relación a componentes hay una disminución en el agregado de pedidos esperados producción esperada personal ocupado oportunidad de entrega por parte de proveedores e inventarios aumentaron entonces solo pedidos esperados bajan un poco y entonces hablamos de manufactura mexicana que incluye a la exportadora pero no toda esa exportadora la parte del mercado interno puede marcar la pauta de una cierta ralentización la parte del mercado externo pudiera ser que también entraba una ligera ralentización a partir de los cuellos de botella en la manufactura extranjera americana los cuales están constituidos por el tema de insumos específicamente componentes electromecánicos algo de madera y algo de otros insumos que se han señalado ahí en el en el ISM pero también por empleo y si empleo lo empezamos a corregir significará que al menos de todos los cuellos de botella que está enfrentando Estados Unidos uno se quite y si eso ocurre pues entonces empezaremos a ver cómo poco a poco puede haber para la parte exportadora mexicana de nuevo una mejora bueno vamos a otros indicadores tenemos el indicador de INEGI del resultado de registros administrativos de la industria automotriz de vehículos ligeros y este nos señala que en junio se vendieron al público en el mercado interno 87.088 unidades y de enero a junio de 2021 fueron 515.400 vehículos ligeros y entonces vemos el gráfico desde el año pasado hace un año se vendían 62.861 vehículos ligeros y hoy estamos hacia 87.088 con una recuperación ahora interanual vemos una movilidad positiva hacia diciembre luego una ralentización y un ligero estancamiento o sea en enero vendimos 81.000 fuimos creciendo 82.95 fue un rico importante en marzo luego 83.85 y vamos a 87. La pendiente del año va positiva lentísima la pendiente de la segunda parte de 2020 era mucho más sólida pero era una pendiente de recuperación plena habrá que ver que la gente tenga la capacidad financiera para comprar estos vehículos que no son solo coches propios para el hogar sino también utilitarios ¿verdad? y bueno ya viendo la perspectiva multianual obviamente nuestro mejor año fue 2016 con 1.600.000 vehículos vendidos empezó a bajar en 17 con 1.500.000 en 18 con 1.400.000 en 19 con 1.300.000 en 2020 949.000 obviamente inducidos por el terrible abril y mayo en función de la cuarentena pero pues bueno los demás meses ahorita en este año se van en tónica de recuperación pero muy muy lento ¿no? bueno otro indicador de difusión había dicho que ya había acabado con los de difusión pero también está el sistema de indicadores cíclicos que es uno que va analizando las comparaciones de la economía con el resto del mundo con base a metodología SOGDE en donde va a señalar los picos y valles de la actividad económica más que una propia tendencia pero pues sí sería la tendencia ¿no? igual que los otros que acabo de leer en los cortes pasados bueno ¿qué pasó en el mes de abril 2021? hoy abril sí porque se hace con los datos de PIB no se hace con los datos de tendencia o sea no está basado en la encuesta sino con PIB ¿no? y entonces bueno pues tenemos y bueno no hay PIB mensual claro que se IGAE pero sí se puede desglosar ese IGAE en función de lo que es este el cruce con el dato que nos va a arrojar información para construir el PIB bueno el indicador coincidente se ubicó por debajo de su tendencia a largo plazo para llegar a 99 puntos con una variación de .08 al alza respecto al mes pasado o sea se va acercando ya al numeral de 100 que aquí en ese tipo de indicadores 100 arriba es expansión 100 abajo es contracción luego por otro lado el indicador adelantado que nos dice que podía haber pasado en mayo y que es de largo plazo dice que hay un valor de 102 puntos de unidades con un alza de .27 puntos respecto a abril entonces la expectativa es de crecimiento en mayo incluso un poco más sólida que la de abril que fue buena en lo general y viendo el gráfico que es un gráfico tanto multianual como mensual en el multianual nos vemos todavía lejos en el coincidente del umbral de 100 puntos pero con una perspectiva positiva ligeramente ralentizado junio y en el mensual vemos una clara recuperación que se ralentiza o sea que empieza un ritmo menor y de nuevo vuelvo al punto de Yem si tenemos un ritmo menor en junio aquí habla de mayo bueno perdón aquí es el coincidente de abril que se acelera más que marzo pero en términos de pendiente es más planita la perspectiva de su crecimiento y luego el adelantado pues nos señala que si ya estamos en una posición de recuperación plena que se va acelerando la cual incluso va más apuntalada o acercándose más bien al punto de recuperación o de pico que llegamos antes de la recesión 2007 8 9 fue 2008 realmente y en su mes a mes vemos un apuntalamiento sólido tanto en mayo como lo fue el mes de abril ligeramente incluso un poco mejor mayo así que pudiéramos esperar una aceleración en mayo quizá una relativización en función de lo que vimos en junio pero de ahí para adelante con los datos que acabo de comentar en Estados Unidos pues una aceleración presunta que sea bastante positiva para la economía mexicana ¿no? bueno Arturo tengo que ir a corte avísame para ya entrar al siguiente indicador y esperarme al final del sí ya vamos a corte en radio regresamos en segundos no se vaya esto es solo en el bien continuamos aquí en los negocios en el puerto comercial de radio y como le digo pendiente de recuperación abril un poquito menos que que marzo que fue muy sólido mayo un poquito aparentemente mejor que abril y junio un poquito más ralentizado que mayo va a ser un mal trimestre creo yo no negativo simplemente en aras de la recuperación no lo he esperado pero en su caso va a ser un trimestre que va a dar pauta para concedir con lo que ocurre en Estados Unidos como puede empujarse a México y con las vacunas que se terminen de aplicar en todo el verano pues como vamos a recuperar el mental interno para incluso pensar en un cierre de cuarto trimestre fortísimo si y solo si contenemos la gravedad de enfermedad y la mortalidad por las variantes o sea vacunados pero si nos seguimos cuidando pudiéramos evitar que nos pase lo de Israel lo de Escocia lo de Nueva York y entonces llegar a un cierre de año muy sólido esa sería como la perspectiva de estrategia que tendríamos que seguir este vamos a irnos a los otros dos indicadores en segundos y también quiero cerrar con el Business Barometer de UTEP que quería entrevistar al doctor Fullerton pero ya no tuve tiempo de localizarlo para que hablemos de él en función de las expectativas que arroja el crecimiento pero también la disminución de estímulo fiscal que trae Estados Unidos en la cartera vamos a hablar de todo ello ahorita ya regresando al aire en radio a ver se va a abrir o no se va a abrir voy a poner pausa aquí regresamos a segundos no se va a abrir No hemos regresado al aire todavía. Ya estamos por regresar. Ya estamos al aire del último segmento de Solo Negocio Radio. Y bueno, pues nos vamos con los dos indicadores de INEGI que nos faltan de la encuesta mensual de ocupación de opinión empresarial. Y esta pues es relativa a confianza empresarial. Perspectiva hacia adentro de la empresa. Voy con los resúmenes de los subsectores. Indicador manufacturero de confianza empresarial. Nos señala que la empresa está pensando en el mes de junio que hay 52.3 unidades. Umbral a 50. Entonces está positivo. 1.8 mejor que el mes pasado. 14.2 respecto al año anterior. Y dos meses consecutivos arriba del umbral. Confianza en el sector comercial. 53.1. 2.1 positivo respecto al mes pasado. 15 puntos arriba respecto al año pasado. Dos meses consecutivos arriba del umbral. Y finalmente el indicador de confianza de la construcción. 49 unidades debajo del umbral. 32 meses. 1.8 puntos positivos respecto al mes pasado y 12.5 arriba del año anterior. Cerca, ya muy cerca, probablemente un mes de entrar por primera vez en casi dos o tres años a un sector positivo del umbral. Pero todavía débil, sobre todo en el momento en la perspectiva de invertir entre otros. Y luego finalmente está el indicador de agregados de tendencia que arroja este mismo encuesta de opinión empresarial. Y, pues, nos arroja el siguiente resultado para el sector no facturero. El indicador dice... Perdón, aquí quiero acotar algo. El indicador que acabo de comentar de opinión empresarial es la opinión. ¿Cómo está tu empresa para invertir y cómo ves al país en su economía? Este indicador agregado de tendencia nos dice cómo está tu empresa hacia adentro en producción, capacidad de planta utilizada, demanda de productos nacional, exportaciones, personal ocupado. Entonces, es una más endógena. En junio, sector manufacturero, 51.3 puntos, sube 0.3 mes a mes, sube 2.2 año a año, 5 meses arriba del umbral de 50 puntos. Sector construcción, tiene 54.2 unidades, 0.5 respecto al mes pasado, 9 puntos arriba del año pasado, 8 meses continuos positivos adentro de la empresa. Y el de sector comercio, 55.2 unidades, 0.8 respecto al mes pasado positivo, 1.3 positivo respecto al año pasado, 13 meses continuos en el umbral positivo, ¿no? Entonces, pues, vemos que aquí el sector comercial está más sólido en términos de sí aplicación de mejor movilidad en producción, en obras, en compras, en personal, ¿no? Y vamos a dedicar el resto del programa a hablar del barómetro de negocios BorderPlex de la Universidad de Texas en El Paso, que emite el doctor Tomás Fullerton con su equipo. Y nos dice, como título, adiós Federal Pandemic on Employment Assistant. O sea, hay un despido del soporte a seguros de desempleo federal. Los seguros por desempleo en Estados Unidos son estatales, pero en la pandemia, uno de los elementos que se sumó para ayudar a la gente y al consumo fue no solo los cheques que le mandaron a la gente en dos momentos específicos, como el verano pasado y ahora en enero, sino además que sumaban más el seguro de desempleo, la aportación, que era una queja de muchos patrones de decir, los empleados no tienen necesidad de trabajar porque tienen seguro de desempleo. Yo insisto, el seguro de desempleo es un porcentaje más bajo de lo que recibe una persona en su salario ordinario. Pero con este apoyo, no sé, yo no estoy seguro si se iba al 100%, pero se acercaban. Y entonces, por eso, quizá la queja que de vez se pudiera haber tenido por el sector empresarial. Bueno, ¿qué dice el barómetro de negocios del BorderPlex? El índice de ciclo económico de la zona metropolitana de la Reserva Federal de Dallas continúa para mostrar un lento, pero sostenido progreso en el mes de mayo. Históricamente, las recuperaciones del ciclo de negocio requieren 24 meses y el del paso parece que va en esa crónica. El indicador de estrés económico de los hogares de UTEP mejora en mayo. El estrés económico de los hogares es más alto que hace meses, 12 meses, perdón. Los esfuerzos gubernamentales del gobierno federal para limitar los daños por las cuarentenas y la recesión han tenido éxito en prevenir que se genere una problemática grave como la recesión global 2009 que tuvimos. El desempleo en mayo en mayo en el paso cae a 6.4%, sustancialmente por debajo de los 13.2% observado en la cuarentena de hace 12 meses. Junto con una tasa de desempleo más baja, las solicitudes y la aplicación del programa de suplemento nutricional o las estampillas disminuyó en más de 3.800 participantes. Las tendencias de movilidad laboral y las medidas de seguridad federal se han debatido en Texas y en toda la nación. El gobernador Abbott eliminó de Texas respecto a la participación al 26 de junio de Texas en el apoyo del programa federal de solicitud por desempleo. Esa decisión se basa en preocupación de que los 300 dólares semanales que daba extra de pagos podrían traer una perspectiva de los trabajadores participen menos en el mercado laboral que lo que deberían. Y es esta perspectiva política en la que el conservador se ve en la idea de que quien recibe apoyo del gobierno es un flojo, ¿no? Porque no quiere ir a trabajar o hacer más. Y pues yo creo que así lo define Abbott de alguna manera. Vamos a ver si eliminando de ese recurso la gente realmente regresa a trabajar o no y si tiene razón por ende. Pero puede haber otro tipo de efectos. La mayor vacunación y la menor incidencia de propagación del virus o de que este sea dañino en términos de una enfermedad grave o muerte, pues quizá vaya a compensar y de alguna manera eliminar un poco el efecto de la perspectiva de la flojera que señala el gobernador Abbott en mi interpretación. Aunque algunos trabajadores han decidido no buscar trabajo, tendrán el deseo de regresar por la falta de esos recursos extraordinarios. Otros factores que afectan la participación laboral también pueden ocurrir, ¿verdad? Digo, en México hemos explicado que mucha de la gente que está en población económicamente activa sí tiene ánimo de regresar a la población económicamente activa, pero pues tiene que irse en casa cuidando a los hijos o a gente que está enferma y pues no se le permite esa oportunidad, ¿no? Por el contexto de su hogar. Hay todavía preocupaciones legítimas en materia de salud para que también la gente no quiera regresar o tener actividad amplia, porque de repente las tasas de infección suben de la noche a la mañana, o sea, suben de repente, ¿no? Muchos trabajadores también tienen hijos que tienen que tener cuidados y los centros de cuidados no están disponibles, o tienen escasez de trabajadores, o te da temor que tu hijo se vaya a enfermar, ¿no? También está la realidad de que la generación baby boom ya está llegando a la época de retiro, y entonces deja de participar en la población económicamente activa, y esto pues trae una disminución en la disponibilidad de mano de obra. Más allá de eso, la migración neta internacional ha disminuido gracias a las políticas federales que, digo, claramente lo ha dicho Kamala, no vengan a Estados Unidos, a los, por ejemplo, guatemaltecos, se los dijo. Entonces, las políticas correspondientes, pues estamos en un escenario en donde la situación de reubicación de adultos a Estados Unidos se va limitando. Entonces, también ese es otro efecto que puede tener impacto en la generación de empleo. De cualquier forma, los beneficios por desempleo están disminuidos, ¿no? Y eso es algo, pues, ya consolidado. Bueno, el Departamento de Trabajo de Nueva York, de Nuevo México, el Departamento de Salud de Nuevo México, en sus datos, muestran que las vacunas, que están por arriba de las vacunas promediadas a nivel nacional en adultos. Ese progreso permite que los condados regresen a un nivel que permita mayor actividad económica y reapertura. El reflejo de ello es que la tasa de desempleo de Dona Ana, del condado de Doña Ana, esté por debajo del 8% por segundo mes en mayo. Y eso son buenas noticias. Pero las pérdidas relacionadas con la pandemia siguen sin compensarse en todo el Valle de la Mesilla y Nuevo México, que tiene la segunda tasa de desempleo más alta en la nación. Y para el caso mexicano, Juárez, el peso se apreció contra el dólar en abril y mayo, con una tasa de tipo de cambio nominal promedio de 19.98 pesos por dólar en mayo. Hay 38% de diferencia entre la tasa nominal y la tasa que mide con el índice de precios de restaurantes la Universidad de Texas de Mipaso, que es una tasa real. Históricamente, la diferencia presagia que va a haber fortalecimiento en el peso, que es una posibilidad distinta de la recuperación del norte de la frontera en México. La expansión industrial en ambos países ha causado que la posición de transporte aéreo regional y también la terrestre se exceda respecto a los promedios del año pasado, donde el distrito de aduanas de El Paso, en materia de sus flujos de comercio, eclipsaron la marca, o sea, lograron llegar a la marca de los 10 millones de dólares tanto en abril y mayo. 10 millones, sí. El incremento en comercio se deriva del incremento de manufacturas, órdenes de manufacturas en el norte de México, provocando que las maquilas, y sus nóminas se expandan en Juárez. El trabajo manufacturero y exportación excedió 300 mil, de nuevo en marzo, aquí en Juárez. Cuando el comercio se recupere, vamos a tener otra vez los problemas de rotación laboral, porque va a haber escasez de mano de obra, elevando sueldos e induciendo la migración de otras regiones de México, como pronóstico de Thomas Fullerton y del barómetro de negocios de la zona border. En fin, el punto en concreto, a mi gusto, es que hay consolidación en la operación, pero no es tan sólida. En ese sentido, es como pudiéramos pensar que en nuestra región va consolidándose mejor, incluso que México y en el resto del país. Y me aviento nada más un último comercial. IMEF va a hacer dos eventos, muchos eventos que yo lo invito a visitar la página IMEF, IMEF.org.mx, diagonal eventos. Vamos a tener un evento en conjunto en los grupos norte, Juárez, Chihuahua, La Laguna y Monterrey, con el jefe de economistas de BBVA para el 31 de agosto, donde va a hablar de los pronósticos económicos y la perspectiva. También vamos a tener un tema relativo a lo que es perspectivas integrales en ejes. Este evento lo estamos haciendo entre Juárez, el Grupo Puebla y el Grupo Chiapas, eje norte, eje centro, eje sur. Y vamos a platicar de este tipo de perspectivas. Entonces, en ese sentido, pues es como yo lo invito a que esté atento. Ese segundo evento, a mi memoria, es el 7 de septiembre, pero ya hablaremos más de ello más adelante. En fin, les agradecemos mucho su atención. Un excelente fin de semana. Muchas gracias, Arturo. Que la pasen excelente. Y nos escuchamos el lunes aquí en Solo Negocios. Agradecemos su atención. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx. Página de internet. Triple W punto solonegocios.mx. Facebook. Triple W punto facebook.com diagonal solonegocios.mx. Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal. Son solo negocios. täpheo. Página de internet. Sì. Página del mdip.